Hasta la Millie preguntó cuándo es la cita Millie M4 Riza Pues no sé, de acuerdo, no lo sé, no sé cuándo es la cita, la, la, la Colab Ya solo dinos cuándo es la cita Blu, ¿quieren saberlo? ¿quieren saberlo? Pues no sé, no sé, ¿quieren saberlo? No lo sé, no sé cuándo es la condenada cita, las La condenada Colab, no sé cuándo es la condenada Colab, ¿entienden? ¿entienden? ¿se entiende? ¿ok?